Muy bien, muy bien. Bueno, Martí, vamos a hablar un poquitito de nada más y nada menos que de los códigos QR, porque, a ver, cada vez los vemos más, los vemos en varios lugares, código QR para pago, código QR para transacción, código QR para sacar una entrada, entre otras cosas, pero hemos visto ya varios artículos que son considerados, depende del lugar, la zona y el contexto, amenazas para la ciberseguridad. ¿Por qué es esto, Martí? Bueno, la realidad es que los códigos QR no son ni más ni menos que una reescritura de un link, una URL, una dirección a la que ingresamos, con lo cual presentan exactamente los mismos riesgos que entrar a una página desconocida. Sumado a esto, la característica principal del QR es que se trata de un link que solo puede ser leído por una computadora, particularmente una cámara de un celular, nuevamente un sitio escritorio, una aplicación, con lo cual nosotros los humanos no tenemos la capacidad de distinguir si se trata de una URL que puede ser maliciosa o que efectivamente es la real. Martina, si vamos a un cierto local o un cierto comercio que tiene una cadena, ¿eso también puede ser un problema o no? Puede serlo siempre y cuando no sepamos efectivamente de dónde viene el código QR. Probablemente si encontramos la imagen, la encontramos al lado de la recepción o si la encontramos al lado de algún tipo de caja para cobrar, probablemente sea el real, pero si la encontramos quizás en un anuncio en la calle o si la encontramos en algún lugar donde quizás es más probable que una persona que no sea adherida, ya sea al negocio, al comercio o al producto o servicio que ofrece el supuesto código QR, probablemente quizás nos estemos enfrentando a algo que puede llegar a terminar en una amenaza o un daño en nuestros dispositivos. Claro. Martina, ¿hay formas o no de saber si un código QR es malicioso? Porque a ver, vemos el código QR y vemos así, sí o sí hay que entrar, hay que hacer la apertura de la lectura de este código QR. ¿Se puede saber? ¿Hay alguna característica, alguna forma de decir, che, no ingresemos a este código QR porque puede ser malicioso? Sí, en primer lugar, siempre verificar la fuente de dónde viene. Es mucho más probable, como mencionamos anteriormente, que un código QR sea seguro si lo encontramos en la puerta de un local y si quizás lo encontramos en un panfleto o en un cartel o en un anuncio en la calle, quizás sea mejor teclear esa URL en nosotros manualmente o ingresar al sitio por nuestro buscador elegido. Bien. Y en segundo lugar, también es recomendable, algunas aplicaciones la ofrecen particularmente en teléfonos que no vienen con la integración de la lectora de códigos QR, digamos, ya de fábrica. Sí. Ofrecen escanear el código QR y después mostrarnos a nosotros, los dos usuarios, la URL a la que nos dirigen. Bien. Entonces, si nosotros contamos con esta característica, es importante frenar un segundo y leer la URL para ver a dónde efectivamente nos está llevando. Bien, bien, bien. Para la gente que no entiende, ¿qué es lo que es la URL? La URL es el link del sitio, como puede ser google.com, o donde nos va a llevar esa URL, ese código QR. Hay que tener en cuenta, el código QR no es nada más y nada menos que una reescritura hecha con códigos, con caracteres especiales, para que la pueda leer en una computadora bajo operaciones matemáticas complejas, que nos lleva a un sitio, así como nosotros poniendo www.algo.com, exactamente igual. Marti, ¿qué tipo de datos nos pueden robar ingresando a través de un código QR que nos lleve a una página falsa o una página maliciosa? ¿Qué tipo de datos le pueden robar al usuario que ingresa con su teléfono, con su computadora, con su lectora, sea con que sea el dispositivo que ingrese? La mayor cantidad de riesgo, el mayor riesgo a la hora de hablar de robo de datos, se da por los datos que el usuario puede llegar a entregar. Como dispositivo y como página web, per se no, la cantidad de datos que puede robar no suele ser peligrosa, porque es cualquier tipo de dato que puede también robar o recopilar una dirección web común y corriente, es decir, desde dónde nos conectamos, a qué hora nos conectamos, más o menos la geolocalización, pero el mayor riesgo corre por cuenta de estos ataques en donde se suplanta la identidad de algún tipo de compañía o servicio, en donde nosotros tenemos que ingresar, por ejemplo, un usuario o una clave, nuestro nombre y apellido, los números de tarjeta de crédito o de débito, con lo cual el mayor riesgo y el mayor robo de datos, particularmente focalizados en los bancarios, se da por un engaño al usuario. Bien, 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 excelente. Marti, gracias por este ratito, seguramente estaremos en contacto en otra oportunidad, un abrazo grande. Por favor, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Martina López, hablando en esta oportunidad con nosotros sobre los códigos QR, bueno, siempre tener cuidado con todos los aspectos. 12 y 31, separamos y seguimos que venimos para despedirnos, dale.